Gloria a Dios por este nuevo día que nos regala el Señor El Ruach, el Espíritu Santo, nuevamente con nosotros Como el agua que da vida Esta mañana tienes sed, bebe del agua del Espíritu Y descansa en el reposa que Él está contigo Salmos 46, versículos 4 y 5 dice Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella y no será conmovida Dios nos ayudará al clarear la mañana Deja que el río, la corriente de Dios Se lleve toda tristeza de ti Permite que Él alegre tu vida Quita de ti esa tristeza, ese temor, esa ansiedad No más tristeza, confía en el Señor Cree que Él está contigo Que cada día trae su propio afán Hoy disfruta las bendiciones que Él te ha regalado Permite que el agua de vida limpie tu corazoncito De todo lo que no es de Él Y puedas estar tranquilo y confiado, seguro Dejando que el río de Dios corra por ti Para que las demás puedan beber del agua que hay dentro de ti Que las buenas palabras, palabras de amor, palabras de amabilidad, de bendición Salgan de ti Ese es el río de Dios que debes dejar que fluya dentro de ti Y que las demás personas puedan ver que el gozo tuyo es el Señor Que te fortalece cada día Este fin de semana, que sea un fin de semana en unidad, en amor, en salud, en paz Que puedas descansar y estar tranquilo o tranquila donde quiera que te encuentres Deja que el río de Dios, las corrientes de Él Alegren tu vida, tu casa, tu familia Y aún nuestra ciudad Que el Señor traiga alegría sobre nuestra nación y las naciones de la tierra en estos momentos Vamos a orar Espíritu Santo, gracias Porque tú representas el agua El agua de vida El agua que nos vivifica Te entregamos este día todas las cosas Te pedimos que tú fluyas con poder Trayendo sanidad y restauración, libertad Que te lleves todo el resentimiento, amargura, tristeza Y traigas gozo para cada uno de los que me escuchan Que tu Espíritu Santo con tus corrientes de tu agua Traigan alegría a nuestras familias, a nuestras vidas A nuestra ciudad, a nuestro país, a las naciones de la tierra Al pueblo de Israel Que te lleves este flagelo, esta enfermedad de la tierra Y traigas tu río limpiando la tierra Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén Muchas bendiciones, les amamos Un feliz sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!